15 campamentos turcos junto a un centro de seguridad, pistas de aterrizaje de helicópteros turcos, todo esto se encuentra en Irak sin acuerdo ni convenio, mientras los turcos usan el pretexto de perseguir a los elementos del PKK en Ahmadiyya y Zahro, en las montañas de Matin y Haftanin y en Bemerni y en Erbil. De esta manera, los campamentos se han ido ramificando después del campamento de Bashika al este de Mosul. Turquía afirma que la razón por la presencia de estos sitios es para perseguir al PKK en una incursión que ha llegado a una profundidad de 200 kilómetros y se extendió a lo largo de la región de Mosul y Kurdistán. Por tanto, Turquía limitó la presencia del partido del PKK dentro de su territorio y aprovechó la debilidad de la administración central en Bagdad, la neutralidad de la administración kurda en el Kurdistán iraquí y la presencia de elementos del partido allí. Funcionarios iraquíes familiarizados con el archivo confirman esto al Mayadín, señalando que la intervención turca en Irak es similar a la presencia de Ankara en Libia y su incursión en Siria, donde el asunto se centra en ambiciones y planes futuros, mientras Ankara se aprovecha del PKK como una excusa. Estos agregan que si la carta de presión turca sobre Irak se centra en el archivo referente al agua, Bagdad nunca ha tenido la intención de utilizar la presencia del PKK como una carta contra su vecino, señalando que Irak, por lo tanto, debe asistir a las fronteras comunes con una fuerza militar federal para eliminar la excusa turca y no dejar a Ankara que aproveche este asunto y así mantener una relación entre las dos capitales quizás mucho mejor que la que existe ahora.